... Articuta es un enclave de 3.800 hectáreas... ...que lo compró el Ayuntamiento de San Sebastián en el año 1919... ...y bueno, en aquella época el bosque estaba muy explotado... ...y la superficie no era tan extensa como ahora... ...hasta entonces pues se había explotado el bosque pues para hacer carbón... ...para aprovechar los troncos para vigas y toda clase de estructuras... ...para las ferrerías y... ...bueno, cuando lo compró el Ayuntamiento como su objetivo era aprovechar las aguas... ...para abastecer a San Sebastián... ...pues hizo un gran esfuerzo en recuperar el bosque... ...tanto con repoblaciones como con regeneración natural... ...y bueno, después de todos los años que han pasado desde 1919... ...pues hoy en día prácticamente el 80% de la superficie de Articuta... ...está cubierta por el bosque... ...hoy en día en Articuta viven 3 familias... ...y pues 8 o 9 habitantes... ...aparte de los que viven aquí permanentemente... ...pues bueno, estamos los que trabajamos aquí... ...que vamos y venimos todos los días... ...que somos 10 personas... ...luego está el albergue también... ...en el que todos los fines de semana... ...pues se juntan cuadrillas de 20-30 personas. Articuta está en Goizueta, en tierras de Goizueta... ...es término municipal de Goizueta... ...lo que pasa es que el ayuntamiento lo compró... ...pues como cualquier otra persona puede comprar un terreno... ...una parcela... ...entonces las propiedades del ayuntamiento... ...de San Sebastián, pero el terreno digamos... ...está en Goizueta, en Navarra... ...en Articuta se puede venir cualquier día del año... ...andando y en bici la entrada es libre... ...y para entrar en coche... ...pues el ayuntamiento de San Sebastián... ...exige un permiso de entrada... ...pero este permiso hoy en día... ...pues es muy fácil de conseguirlo... ...pues porque te lo pueden mandar a casa... ...por e-mail, por fax... ...o incluso la gente ya te viene con el permiso... ...en el teléfono... ...el día San Agustín que es el 28 de agosto... ...se celebra la fiesta de aquí... ...y ese día pues bueno... ...se le llama el día de puertas abiertas... ...y sí que se junta mucha gente... ...y bueno, se organizan diferentes actos... ...y bueno, suele ser un día bonito... ...tenemos balizados tres recorridos... ...y homologados por la Federación de Montaña... ...y bueno, pues esos... ...como digo, están balizados... ...y son sencillos de seguir... ...son senderos circulares... ...que se pueden empezar tanto en la portería de Articuta... ...como aquí abajo... ...y aparte de eso, pues bueno... ...por el bosque... ...y por los montes de Articuta... ...hay muchos senderos antiguos... ...que también pues con un mapa... ...y con un poco de cuidado... ...pues se pueden recorrer también".